Ella es mamá cerdita Y él es papá cerdito ¡Pepa! La guardería Pepe y George van a la guardería Es el primer día para George George, ¿estás contento de ir a la guardería? Papá, quizá George es muy pequeño para ir a mi guardería Estará bien, Pepe Su juguete de dinosaurio y tú van a hacerle compañía ¡Dinosaurio! Pero yo quiero ir con los niños grandes No con George y el señor dinosaurio ¡Cielos! Pepe no quiere que George juegue con sus compañeros ¡Llegamos! Papá, ¿estás seguro de que George es grande? Va a estar bien De acuerdo Puede venir ¡Hasta luego! La señora Gacela cuida a los niños en el jardín Hola Él es mi hermanito menor George ¡Hola, George! Yo quisiera tener un hermano como George ¿En serio? ¡Hola! Soy Danny Perro ¿Es un dinosaurio? Solo es un juguete de dinosaurio ¡Dinosaurio! ¡Excelente! ¡Dinosaurio! 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 ¡Rrr! ¡Ay! ¡Da mucho miedo! ¡Eso es fantástico! George es mi hermanito Él es fantástico Pepe está orgullosa de su hermanito George ¿Le mostramos a George cómo pintamos dibujos? George no es bueno pintando dibujos Entonces tal vez le puedas ayudar Sí Yo soy muy buena Quiero enseñarle cómo se pinta una flor George Hoy te voy a enseñar cómo se pinta una flor Primero pintas un círculo grande No, George Ese color no está bien Ahora pinta los pétalos George Esa no es la forma Ahora pintas el tallo y las hojas Perfecto George Hiciste todo mal Y ahora ¿Qué tenemos aquí? Yo pinto una flor Está muy bien Pepe Y George Pintó un dinosaurio ¡Dinosaurio! ¡Fantástico! Yo creo que las pinturas de Pepe Y George Deben estar en el muro Pepe Debes estar muy orgullosa De tu hermano menor Sí, lo estoy Es hora de ir a casa Y los papás de los niños Han venido por ellos ¿Puede venir George de nuevo? Sí Y nos puede pintar otro hermoso dibujo ¿Y qué vas a pintar la próxima vez, George? ¡Dinosaurio! ¡Otro dibujo de dinosaurio! Bueno, tal vez puedas enseñarnos A dibujar un dinosaurio ¡Fantástico! Sí ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Los animales del jardín! Pepe y George Ayudan al abuelo en su jardín ¡Qué hermosa mariposa! Abuelo ¿Por qué a las mariposas Le gustan las flores? Porque obtienen Su comida de las flores ¿Cómo? Tienen lenguas muy largas ¿Más larga que la mía? ¡Oh, sí! La lengua de la mariposa Es más larga que la tuya Y la usa para tomar Agua de la flor Pepe la mariposa Piensa que eres una flor Oye, no soy una flor Soy Pepe Cerdita Es tan bonita Quiere ser una mariposa Pepe juega a ser una mariposa Soy una mariposa George también quiere jugar George, yo soy la mariposa Tú tienes que ser una mariposa Tú tienes que ser alguien más Ya sé Puede ser un hermoso gusano Miren, miren Soy una mariposa Cielo, George no quiere ser un gusano Él quiere ser una mariposa George, cuando yo era pequeño Jugaba a ser un lindo y hermoso gusano Es muy fácil ser un gusano Es muy fácil serlo Te voy a enseñar cómo Primero, tienes que tirarte en el suelo Después, empiezas a arrastrarte Y mírame, soy un gusano George y el abuelo se divierten mucho al ser gusanos Soy una mariposa Soy una mariposa Miren, miren Soy una mariposa Sí, Pepe Eres una hermosa mariposa Abuelo George ¿Qué están haciendo? Somos unos pequeños gusanos Yo también quiero ser un gusano Yo soy un gusano Yo soy un gusano Soy un lindo gusano Soy un lindo gusano ¿Cómo estás? Mira, abuelo Hay una pequeña rana ¿Por qué no juegan a ser las ranas? Las ranas no son tan bonitas como las mariposas O tan lindas como los gusanos Pero las ranas juegan a algo que te gusta ¿Las ranas juegan a las muñecas? Claro que no ¿Cuál es tu juego favorito? Saltar en los charcos de lodo Sí, y a las ranas les fascina saltar en charcos de lodo Sí, George Vamos a jugar a las ranas Soy una rana Soy una ranita Las ranas encuentran un gran charco para jugar A Peppa y a George les fascina saltar en los charcos de lodo A todos les fascina saltar en los charcos de lodo Me gustan las mariposas y los gusanos Pero las ranas me gustan más Mi prima Chloe Peppa y George juegan en el jardín A mí, George Lanzaste el balón muy fuerte, George Las reglas dicen que yo gané Ahora es mi turno ¡Gané otra vez! Peppa, George, hoy su prima Chloe nos viene a visitar ¡Yupi! ¡La prima Chloe! George Chloe es grande, como yo Así que no te enojes si piensa que eres muy pequeño para jugar Estoy seguro de que Chloe jugará con los dos Chloe ya está aquí La tía trae a Chloe para que pase un rato a la casa de Peppa Chloe es la prima de Peppa y George Chloe es un poco más grande que ellos Hola, Chloe Hola, Peppa Hola, George Nos vemos más tarde ¿Quieren jugar a algo? Sí, vamos a jugar a atrapar A Peppa le gusta jugar a atrapar ¿Todavía juegas a atrapar? Es un juego para pequeños Solo jugamos a atrapar Porque a George le gusta Está bien, vamos a jugar con George Juegan con las reglas correctas o con las reglas de bebé Las correctas Yo comienzo Peppa, tú allá Alcánzame si puedes Peppa ya sabe que tiene que atrapar a Chloe y a George No me puedes atrapar George, te voy a alcanzar fácilmente porque eres muy pequeño Eso no es justo Estás ayudando a George Es porque es pequeño ¿Quieres que te ayude? No, no necesito ayuda Soy grande como tú ¿Qué esperas, Peppa? Intenta atraparnos No puedes atraparnos No puedes atraparnos Este es un juego, Bobo ¿Podemos jugar algo más? Está bien Conozco un juego muy bueno para niños grandes Se llama el zorro astuto ¿Zorro astuto? Quiero jugar al zorro astuto ¿Cómo es? Una persona será el zorro astuto Y las demás se acercarán Yo, yo Quiero ser el zorro astuto Peppa es el zorro astuto Y mientras ella está volteada Los demás se acercarán Pero si Peppa se voltea Y ve a alguien moverse Tiene que empezar de nuevo George, te vi moverte Empieza de nuevo ¡Te tengo! ¡Gane! Te moviste antes de que estuviera lista Las reglas dicen que puedo moverme cuando quiera ¿O no, George? Ahora es el turno de Chloe Para ser el zorro astuto Peppa y George deben permanecer muy quietos Peppa, te vi moverte Empieza de nuevo Eso no es justo Miras demasiado Las reglas dicen que puedo mirar las veces que quiera Empieza de nuevo George es el ganador ¿Podemos jugar algo diferente? Sí Pero debe ser un juego para grandes ¡Ya sé! Vamos a jugar a mi juego favorito Es para grandes George, ¿sabes cuál es el juego favorito de Peppa? El juego favorito de Peppa Es brincar en los charcos de lodo George, si saltas en los charcos de lodo Debes usar tus botas Y ahora voy a traer unas botas para Chloe Ya soy muy grande para saltar en los charcos de lodo Oh Yo también A George le encantaría brincar en los charcos de lodo Y en secreto a Peppa le gustaría brincar también en los charcos Pero quiere verse grande Escuché que hay algunos charcos de lodo A papá y a mamá les gusta saltar en los charcos de lodo Se ve divertido Sí, lo es Tal vez hay una regla que diga que las niñas grandes pueden saltar en los charcos de lodo Sí, es una buena regla ¡Te reto! A Peppa y a Chloe les gusta saltar en los charcos de lodo A todos les gusta brincar en los charcos de lodo Aunque sean niñas grandes